¡Hey! ¿Cómo están todos monstricos? Bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Simón Pulgarín y que comience la fiesta El día de hoy tengo dos invitados muy especiales Y los invitados de hoy son Jake y Spider-Man Para el video de hoy vamos a hacer coger, cazar o matarse con Jake Ah, te creas, venga, venga, no se vayan Mucho gusto para los que no me conocen, yo soy Daniel Jaramillo alias Daniel Jaramillo Hago videos junto a otro amigo que tengo que se llama Simón Pulgarín Y hacemos videos en Brot Nación Si no los has visto te invito a que los veas acá, te va a dar el link por aquí abajo Y te suscribas porque todos son bienvenidos a esta familia Hacemos videos todos los días, locuras todos los días Ah, eres Simón Yo soy Simón, sí Mucho gusto, ah, bueno, sí, los dos Y por aquí tenemos otro invitado muy especial, el reconocido, el cantante, el adorado Nicky Jam Bueno, bienvenidos monstricos a mi canal Es un honor para mí tenerlos aquí Muchas gracias, hace mucho tiempo no nos veíamos Hace como 10 minutos 5 segundos Y para el video de hoy vamos a hacer el reconocido reto de coger, cazar o matarse Vamos a sacar 3 papelitos y deben elegir con quien se cazan, a quien matan y a quien se cogen Para el día de hoy vamos a hacer algo muy diferente, algo que nadie ha visto en otros canales Y es que, bueno, lo hicimos con parceritos Pero no entiendo con eso No mentiras El día de hoy vamos a hacer coger, cazar o matarse extremo ¿Por qué? Porque además de elegir con quien cazar, matar o coger En la primera ronda con el que escojamos cazarnos Nos vamos En la primera ronda con el que escojamos cazar En la primera ronda con el que escojamos cazar En la primera ronda con el que escojamos cazar En la primera ronda con el que escojamos cazar Le vamos a dar un comentario en su Instagram muy comprometedor Y en la segunda ronda con el que escojamos coger Le vamos a llamar y le vamos a decir Que nos queremos coger en la mía No sé si entendieron Pero les prometo que mientras lo estemos haciendo Lo van a entender El bebé, el bebé Ahora sí, comencemos Está haciendo un poco de calor Este cuarto huele a aguacate Por no decir otra palabra Bueno y por aquí ya tenemos los papeles en este tazón ¿Quién puede abrirle? Recuerden que en esta ronda vamos a comentarle en Instagram A la persona con la cual nos vamos a casar Entonces Dani y Simón Venga, nosotros estamos haciendo esto mal Cada uno está sacando un papel Cuando tiene que sacar tres Yo saqué tres Ah, yo no Empieza el primo Me salió una mujer nada más A mí también A mí no Bueno, me salió A mí Rodríguez Luisito Comunica Y Kaeli Entonces Yo mato a A mí Ay, qué peso A mí es una persona inocente Es una criaturita Aparte es nuestro mejor amigo Me caso con Luisito Para que me dé muchos viajes Y me llamo Y Y El chamo es amigo nuestro también primo Y como buen amigo FUTALITY ¿Qué está haciendo? Entonces a la que escogió casa Se le tiene que comentar en Instagram Se tiene que comentar Ah, fue Luisito No, no Venga, venga Mejor que enviemos la dinámica Que el primo no le dé un comentario Sino que nos pasa el celular Y nosotros le hacemos el comentario Sí, me gusta, me encanta Ay, acabo de subir foto Miren, esta es la foto que le vamos a comentar Para que vayan y le den like a ese comentario Dígale Luisito el pillo Luisito el pillo, Dani ¿Qué es todo eso tan hermoso? Coma, papacito ¿Le gusta? Sí ¿Quisiera ser tu amante? Ay, es incorrecto Es que... Uy, el propio que te veo dos Guau Que lo puedes conseguir acá Ah, se acaró Se acaró ¿Quiero ser tu amante? Ya, yo me cansé No quiero ser tu amante No Niki, Niki ¿Estás bien? Te digo de mi parte Eso Que no aguanto, man ¿Quisiera ser tu amante? Te darte toda de mi parte Y carita de enamorado Eso ¡Ah! Bueno A mí me tocó Un poco duro porque también me tocó una mujer Entonces Me tocó Mario Ruiz De Brian Show Calli Poché Que no sé por qué Calli Poché Entonces está en el mismo papelito Pues me gustaría estar por separadas Como los Nación No tengo nada en contra de Mario Ruiz Pero yo creo que es el que va a matar Lo siento Mario Perdón La verdad yo no sabría cómo casarme con dos mujeres a la vez Y cómo convivir con dos mujeres a la vez Pero se puede Lo hace Se puede Se puede Lo hace Yo creo que a Calli Poché Me lasco Y con The Brian Show Pues él está loco Él es fiesta Una fiesta Loco Yo no soy muy así Pero yo creo que se pasaría bueno Entonces yo me caso con él Siguiente ronda A mí sí me tocó Pero lo más difícil de todos Miren Tres hombres A mí sí me tocó Uno de los más difíciles Y son tres hombres Que son Alejo Suárez Juan de Dios Pantoja Y el Rubius Espere Y el suyo Venga Pausa Se le había olvidado Eso es lo que había hecho ahora Usted se había casado con The Brian Entonces vamos a comentarle a The Brian Tramposo No, venga yo no quiero Tenía mensajes con Daniela Ay, Simón Es que te amo mucho Mamita de papito rico La foto que le vamos a comentar Es esta Primero damosle like Like Y con traje Uy Uy, qué lindo se te ve el traje Con esos risos Me enamoras cada día más Quisiera Que me escribieras Para que nos conociéramos Pero no se supone que es para casarse Por eso Pero uno tiene que primero entrar como En confianza En confianza No me parece Sí, no me parece Listo Publicado Recuerden que a mí me tocaron tres hombres Que son Alejo Suárez El Rubius Y Juan de Dios Pantoja Bueno, yo creo que yo me caso con El Rubius ¿Por qué me caso con El Rubius? Primero porque tiene tantos seguidores Que no va a ver mi comentario Entonces ahí me sale Desgraciado Fuera de eso Pues podemos tener un buen rato jugando Tan, sí ¿Cierto? Jugando videojuegos con El Rubius Alejo es muy amigo Y Juan de Dios No, es que eso está muy difícil Lo que pasa es que como conozco a Alejo Me daría como un poquito de rareza Entonces Como Juan de Dios todavía no lo conozco Entonces pues me lo cogería Y a Alejo lo siento Amigo Pero Listo A ver Sigamos en el comentario Entonces sigue Sigamos Vamos a ver el comentario Uy, esa foto Uy Con chaqueta negra y gorra Uy, como si morda Primero, primero Ay, que acuérdese Eres un papacito No Papacito rico Cuidaría tu gato toda la vida Si fuera necesario Tu gato El gato se llama Wilson Tu gato Wilson No somos fans de Wilson Quiero casarme y hacerte muchos hijos ¿Y cómo? No importa Eso te da el comentario Nos vemos pronto Escríbeme Y le pone emojis de besitos Y es enamoradita Están enamoraditas de rubios Están enamoraditas Listo En esta ronda lo que vamos a hacer Ya no es escribirles un comentario Sino que vamos a llamar a la persona Con la cual decidamos coger Y les tenemos que decir Pues que queremos coger No le pueden decir que es un reto No le pueden decir que es una broma ¿Listo? Entonces el primo Empecemos Uno Bueno Díganos pues primo Tocaron tres mujeres Me tocó Kimberly Loaiza Sofía Castro Y Lo tuyo ¿Cómo es que es lo mío? Daniel Arango Yo me casaría con Kimberly Loaiza ¿Por qué? Me parece bonita Me da como así Espere, espere ¿Qué? Es cierto Dani ¿A quién va a cogerse? No es nada personal Pero me coja a Daniela ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Tranquilo 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Pero espere! ¡Espere! Porque la mejor parte de esto Es que a usted le toca llamar a Daniela Igual Usted también estaba hablando con Sofía ¿No? ¡No! Bueno, asúbísela usted para que la... No, 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 no Voy a meter, ir meter ¡Venga! Hola, Dani Hola Te tengo que confesar algo No, ¿y que tiene hambre? No, además de eso Pues si, tengo hambre Pero yo sé Dani Diga Es que lo que pasa es que Usted me inspira muchas cosas Tampoco Quiero cogerte Coger, casar Me escupió Daniela, aquí estoy con su novio Con Juan de todos Con el tercero Dos diez Dos diez, Dani, estábamos haciendo una broma Te amamos, bye Hágale pues, hágale pues No haga trapa Estoy haciendo trapa Ahora me tocaron puros hombres Permíteme que me toquen puros hombres Que me quiero coger Me tocó Amara, Amara que linda Amara que linda Luisa Fernanda W Y me tocó Juanpa Zurita Me casaría con Amara Ella es increíble de verdad Está enamoradito Me cae bien Es una niña súper bien Amara me caso contigo Te amo, Amara Mata a Luisa 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 Pero Ush Chau, guapa No, es roja No la hayas pegadas Esperen Tranquilo, tranquilo Yo sé que eso es un hueco Yo sé que de verdad Estoy molestando No, mentira, mentira Me como a Luisa Y lo peor es que la tiene que llamar Ay, no Hola, bebé ¿Cómo estás? Bien ¿Qué haces? No, amor, no vas a la casa ¿Y estás sola? Sí ¿Y no vas a estar con nadie esta noche? No ¿Y quieres ver películas ahora? Timón y yo No, tú y yo Netflix y chill, normal Sí, normalísimo En mi apartamento Si quieres yo ya te recojo Y pues Nos vamos para mi casa Daniel Dios No me voy a hacer un poquito de estúpida Es parte que ahorita No estoy como padre La verdad Yo esperaba algo más de ti Pero la verdad es que Yo ya no quiero eso Me tiene la caulica Haciendo una broma Oye Vamos a ver una película Yo termino de grabar y voy Listo ¿Quieres que te lleve a Alpinitos? Vale Haga el buen Alpinitos Y ahora me toca a mí Uy, qué calor Uy, tres mujeres La primera Pautips La segunda Maffe Méndez Y Kika Nieto Miga, pero ustedes se dieron cuenta Que en la primera ronda Salieron puros Hombres Y ahora como muchas mujeres A mí fue el único que me tocó un hombre Eso es Filuminati Para hacer lo más interesante Empiecé a quien mata de primera Yo Me cojo a las tres Ejeje 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 Y me caso con las tres Bueno, entonces vamos a llamar a las tres No, no, no Entonces No, es joven Bueno Entonces Lásimosamente Me toca matar a alguna Y las tres las amo A Maffe no la mataría A Paula y a Kika Pues tampoco Pero Daba el caso Mato a Primo Elija usted Porque yo no quiero elegir Soy a Pau Tips Escusa Pau Lo siento Pau No fue decisión mía No, no Ahora de esa A la madre No Si Me caso con Kika Y a Maffe Perreo Mami Perreo Y bueno Familia Hasta aquí el video de hoy Espero que te hayan gustado Espero que te hayas divertido Tiene que ser muy directo Así como yo lo hice Listo Lo siento familia Pero pues no se pudo Voy a hacer el intento El último intento Hola Maffe ¿Estás dormida? Estoy dormida Es que estaba pensando en ti ¿Y eso? No Pues el otro día Quedé pensando en ti ¿Tú cuándo vuelves? El lunes Ah bueno Porque yo voy a estar La otra semana en Bogotá Entonces No sé Pues te quería invitar a salir Y que No sé Pues nos fuéramos de fiesta Nos tomáramos algo Y pues que Después nos vamos a Pues puedes ir al hotel Y a pasarla chévere Simón Pues yo creo que Me estás tomando el pelo No Maffe De verdad Pero pues por favor No se lo vayas a decir a nadie Primero que todo La verdad no creo Simón Y todo se me hace súper raro Que actúes de esa manera Te lo quería decir directo Y pues no sé Pues si te molesta Perdóname Pero te lo tenía que decir Sí pues muy directo Mentira Maffe Mentira 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 Yo te amo Y no te quiero perder Como amiga Listo Oiga que pasé muy bueno en Brasil Y nos vemos por acá Para que salgamos Nos tomemos algo Y vamos al hotel ¿O qué? Bueno a ver Bájale pues chao Y ya para allá dormir Despierta del bebé Bueno familia Espero que les hayan gustado Estos retos locos Los tratamos de hacer Un poquito diferentes Y si te gustó Recuerda dejar tu like Tu comentario Y la persona que vamos a seguir Hoy es En verdad Muchas 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 gracias Por todo tu apoyo Y si quieres que te lleguemos A ti Lo único que tienes que hacer Es ir a nuestros Instagrams Que están apareciendo por acá Comentarnos en nuestra última publicación Este emoji Y ya es demasiado fácil Y te podremos seguir a ti Además de que vas a aparecer En el próximo video No olvides pasarte por el canal de Daniel Porque también subió un video Donde estoy yo Como invitado especial Gracias Gracias Yo también 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 Y además Por el canal de Eurosnación Porque mañana nos vemos Porque es todos los días No, aquí no es así Daniel Yo todavía no sé Como es la despedida Pero Arrivederci Bye, bye Chao No olvides suscribirte Y activar las notificaciones Nos vemos el próximo miércoles Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal!